El Producto Interior Bruto de Castilla y León registró un crecimiento interanual del 3,4% en el segundo trimestre de 2016. Una cifra que muestra una variación intertrimestral que pasa del 1,1% al 0,9% durante los meses de abril, mayo y junio. El valor añadido bruto ha aumentado en la oferta de todos los sectores productivos, excepto en la rama energética. En cuanto a la demanda, en este segundo trimestre se han alcanzado los 3,5 puntos porcentuales, mientras que la contribución del sector exterior ha sido nula. Esto es resultado de dos componentes. Por un lado, el aumento del gasto del sector de las administraciones públicas, que crece el 2,2 frente a un descenso del trimestre precedente, y el mantenimiento del consumo final de los hogares en el 3,9%. Todos estos datos tienen su reflejo en el empleo en nuestra comunidad. Bueno, pues refleja un incremento interanual en este segundo trimestre del 2,6%, que es una décima más que en el trimestre precedente, con aumentos en los sectores industrial y de servicios. Esto supone 25.022 puestos de trabajo más que en el mismo trimestre del año 2015. Los puestos de trabajo a tiempo completo han aumentado en este segundo trimestre en todos los sectores, salvo en el primario y en la construcción. ¡Gracias!